Y les vamos a contar qué pasó en Australia, en Melbourne, su capital, con este hombre, el atacante terrorista, reivindicado como soldado del Estado Islámico, que asesinó a una persona y tomó como rehén a otra allí en la ciudad, en Australia, en Melbourne. El atacante, identificado como Caire, de 29 años y nacido en Somalía, había estado en prisión por un robo violento y enjuiciado por la agresión a una base militar en Sydney, por lo que se encontraba en libertad condicional desde noviembre pasado. Luego del hecho, la policía empezó las negociaciones con el secuestrador, quien a los pocos minutos abrió fuego contra los uniformados, hiriendo a tres agentes. Fue abatido finalmente por las fuerzas de seguridad. Antes de ser muerto, el atacante se comunicó por teléfono con una emisora de TV, Channel 7 News, de Melbourne, precisando que había actuado en nombre de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Horas más tarde, el grupo terrorista se reivindicó el ataque.